Vámonos pa' Twitter Aja ¿Y es lo que? Desacatado Desacatado Yo, 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 manco, tomanco, cuartos y mujeres Me quedo pensando que mangan ustedes Usted no mangan nada porque tenemos los poderes Y tú tirando pasos porque se metieron ceres Pues tú seas como yo, por eso es que tú te mueres Tú y el trabaje y no se desesperen Porque el piquete que yo tengo cualquiera lo quiere Pinta, bebida, jipeta y mujeres Pinta, bebida, pip, pinta, bebida, pip Pinta, bebida, pip, pinta, bebida, pip Pinta, bebida, pip, pinta, tamo desacatado Y no me fumaba La gente diciendo que yo estoy burlao Donde quiero que llegue, estoy desacatado Cualquiera no cree que esto es improvisado Demasiada cotor, el gallo está pasado Cuartos, mujeres, bebida y almao Cuartos, mujeres, cuartos, mujeres Cuartos, mujeres, bebida y almao El gallo Tamo, 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 tamo Desacatado, desacatado Tamo, 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 tamo con su dema, tú no suena donde tuve de grasoena, tú no suena, tú no suena, tú no suena, tú no suena donde tuve de grasoena, vaya con su dema. TAMOS 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 DZACATO DON CONY PRODUciendo una vaina bacana, salada 14 de los 19, 19 De lo que, nube negra en las 25, tu sabe allá, provocando el verdadero bugásimbo El gallo, el de la verdadera cotorra, no bulto la gente mía El que lo llevo aquí dentro, leo el chamaquito bacano Música pa' que se vengan con nosotros Vamos de Zacatago y Pico, estamos burlao, estamos burlao Tony produciendo, vamos de pa' Twitter